Omar Corona y su norteño Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos Siento un mundo salvo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos Siento un mundo salvo hace tiempo Mami nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Palas de calvo bebemos Cuando me borrachemos La de regreso ponemos Nos vamos a donde nos vamos a querer Nos podamos comer Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos Siento un mundo salvo hace tiempo Qué malo puede pasar Que no vaya mal estoy a fuerza Tenemos cosas que bien debe repasar Pero vuelvo difícil de reemplazar Yo no sé si te compensa Nos damos rosacitos por proveza Y si la cosa se pone tensa En la cama la recompensa Hoy se besa pa' que lo piensa Pasamos por el barrio por el hierba Poner la boca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Yo te lo hago riesgo para que vuelva Si mañana me voy Aprovechame ya que estoy Puesto pa' ti Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos Siento un mundo salvo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos Siento un mundo salvo hace tiempo Papi nos prendemos Nos parqueamos y nos prendemos A la seca lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de regreso ponemos Y no vamos a donde no podamos querer No podamos comer Baby que más Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Taba con alguien pero ya estoy free